Música Estoy cambiando de machine para ayudar a mi familia y salir adelante siempre Aunque existe gente corriente que no puede meter, será que anda ganando billetes Con esfuerzo sale adelante y no haga chaval, la miraba siempre miraba pa' enfrente Ya son años en el trabajo, hay que tener inteligencia para poder defenderse Allí en Guajaca me la paso tranquilito chavalada en el lomo Mazatlán Me pego una relajada y San Dionisio allí es mi casa Que nunca amaro me mira, también mis troconas arregladas Acabo la mala racha, eso a mi no me hace cambiar nada Juanito es la clave que traigo aquí, no andamos de bacada Vamos pa' arriba simplemente, nos cambio la pichada Yo le hago pa' mi compa Juanito y así dice, y así hace el corrido Un San Juditas en mi pecho, el que navega conmigo siempre pa' donde me encuentre Ya le libran dos varias veces, seguimos en el refuego y no me enquejo voy pa' enfrente Una bucana del 18 de etiqueta de la roja, me ven pispeando en el pueblo En una raptor de pasa la garrovia da pa' la playa, me doy una destrampada Seguimos dándole machín, mi compa Rijo que no hay falla Trabajamos sin parar, surtimos a la chavalada Y el quesito que manejo es algo bien, no son mamadas A mi reina que la quiero También mis princesas aburradas Por ellas yo pongo el pecho Por mi familia también dentro Juanito es la clave que traigo aquí, no andamos de bacada Vámonos puro para arriba, seguimos en la jugada